Hay tiro libre para Unión de Santa Fe, atentos, se va a venir el envío, la pelota va a caer dentro del área de Nacional, como siempre, como siempre se repliega el conjunto tricolor, viene el centro de Roldán, el cabezazo, gol, 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 Brites, gol de Unión de Santa Fe, Brites, gol de Unión de Santa Fe, Brites, entró solo el golpe de cabeza, nada que hacer para Sergio Rochete, Vuelvo a insistir, la pelota quieta era lo que estaba dañando Nacional, incomprensible el partido que está haciendo. Sí, sí, totalmente, pero aparte el error defensivo nuevamente, por arriba ya lo había mostrado el propio Brites ganando en las incursiones cuando la pelota venía desde enviada con el juego de pelota quieta, descuido otra vez en el fondo Nacional, nada que hacer para Rochete, la coloca bien lejos del arquero, se cae el impicto de Rochete y se le complica muchísimo el partido Nacional frente a un adversario que le hace daño y un equipo que no logra ahora defender bien y atacar mucho menos. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá se viene Nacional por el sector derecho, eres una buena jugada por parte de Zabala, va Zabala, Zabala se viene rayas de fondo, no tuve hacia el medio, atento que está el colo solo, el colo solo, el colo, el colo, el colo, el colo, el colo. ¡Gol! De Nacional Ramírez el colo Era una buena jugada de esa bala con Otormín Por el sector derecho En la primera llegada de Nacional en el partido ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué sufrir tanto? El goleador Ramírez Para esto llegó Ramírez Nacional Uno, Unión Uno Y ahora sí, Cuartos está más cerca Y tenés razón Fabián Qué sencillo es el fútbol simplemente con hacer Una buena triangulación Zavala con una pelota filtrada Para la penetración de Otormín Te dije, cuando lo metieron en la cancha Nacional necesitaba un armador Un jugador que generara algo distinto Y bueno, Otormín toma la mejor determinación Después de recibir la asistencia La muy buena asistencia de Zavala La penetración y el pase hacia atrás Para la llegada del goleador Que no perdona Y en un partido que estaba ultra complicado Porque Nacional no se protegía bien Bueno, salieron Buscaron el ataque Se juntaron Hicieron algo en lo que saben hacer Y el Colo la mandó a guardar El Colo Ramírez metió un gol En Copa Internacional El jugador que fueron a buscar para que haga esto El Colo lo perdonó Y Nacional se clasifica con este resultado Es el primero de Ramírez En la Copa Sudamericana Vamos que vamos El Fútbol País Viene otro andillo sobre el área de Roche De va con golpe de cabeza despejando Jonathan Rodríguez coloca El Colo Ramírez se va a buscar Recuperando Portillo Portillo por la izquierda Para Diego Polita Que cruza la cañada Arranca Diego Polita por el sexto izquierdo Extiende para Coro Balana Se coloca Peralta Se coloca Machuca Otra vez por parte de Coro Balana Para Diego Polita Uno a uno está el partido En Santa Fe clasifica Nacional Que ahora se defiende a los 37 minutos Toca Calderón Con Portillo Con Polenta Marca Rodríguez Viene en el centro frontal Y recupera Parado Carvallo Carvallo con el Colo Ramírez De acera por la izquierda Que va Carvallo Pelota que va a jugar con Camilo Cándido Se abre, se abre Pero va a llegar Cándido Se queda con el balón El número 6 de Nacional Va a aguantar un poquitito Jugando para el Colo Ramírez Ramírez para Cándido Cándido que juega para Carvallo Carvallo que quiere ir Recupera Calderón Toca y queda Otra vez se sobrevive Con Portillo Portillo por la izquierda Con Castrillón La pide Peralta Viene para Peralta Levante y no pudo Ahora el Puma Rodríguez Alerejo Coelho Lo aguanta Peralta Y juega hacia atrás Para Portillo Ya se abre desde la derecha Otra vez el jugador Brites Va a entregar por abajo Para Vera Viene pelota para Brites Se cruza y pega En el jugador de Nacional Otra vez hacia adelante El Torito Rodríguez Parado Calderón Recupera Otormín Engancha Otormín Para un lado Para otro Va a buscar buena pelota Por la derecha Ya está habilitado El segundo que sea Se viene el Puma Que sea ¡Gol! 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 Nacional va a ganar En Santa Fe Piensa en la próxima fase Nacional 2 Unión 1 Bueno Acá lo que hay que decir Primero que nada Los cambios cambiaron Y los cambios Dieron vuelta al partido Y es muy buena La habilitación Para la llegada Del Pumita Que tiene algo de fortuna En el remate Porque no responde bien Santiago Mele Pero a cobrar Y Nacional da vuelta al partido Dos ataques Dos incursiones ofensivas Se dejó de lado El tema de Me protejo Y mirá como termina La contienda Con Nacional dando vuelta Al partido Gala Nacional 2 a 1 No hay mejor forma De clasificar Que llevándose la victoria De visitante Es el primero de Rodríguez En la Copa Sudamericana Vamos que vamos En Fútbol País